El canal subterráneo prohibido Conseguimos, conseguimos, conseguimos ¿Dónde estaba? ¿Era la salpicadura? No, no, no En esta parte no, aquí Por aquí conseguimos Bueno, la liberación batracia ¿Vale? Eso es uno de los nuevos Hemos conseguido el torrente de agua también Vale, tengo entendido que con este Con este fragmento No nadar libremente Pero sí, al menos Podemos hacer algo bajo el agua, ¿vale? Que en el capítulo anterior lo conseguí, pero no lo probé Al fondo, bueno, luego lo miramos ¿Vale? Vamos a seguir A ver, vale, genial A ver, un segundito Que está aquí Nala Nala, ¿qué haces? Quieta, ahí Está hoy la parrilla aquí Y está hoy súper rebelde, súper rebelde No muerde los cables, ¿eh? Le ha dado por morder el cable de la capturadora Y tengo que estar muy pendiente de ella Porque como es tan pequeña Eso es, ya se ha tumbado Bueno, sigamos A ver Esto lo miramos Sí, revise Nala Espera un momento, espera un momento Perdonad Nala, me cago en la leche Ahí queda Pórtate bien, ¿eh? Venga, sigamos A ver ¿No subo con el salto? ¿No llegó a subir con el salto doble? Ah, sí, ¿debe ahí? No, pues parece que no Bueno, doy la vuelta por aquí No para, ¿eh? La perra esta No para Vamos por aquí, a ver Nos queda más bien Por mirar ese hueco ¿Eh? A ver, esperadme un segundo Que es que No para esta mujer Nala Me cago en la leche Te he dicho que no muertes Me parca Pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien Ahí Tumba Perdona Perdona, pero es que Oís Ya digo, está Está bien quieta Porque no es No es una perrita mala Ni mucho menos Lo que pasa es que, claro Es que es un cachorrillo Muy pequeño Y todavía pues no sabe Se está acostumbrando a nosotros Lleva poco tiempo con nosotros Bueno, venga Centrémonos en el mapa A ver, esto que es un puente A ver He visto pasar algo por ahí debajo Genial Vale El caballo ese ya me saltó Me soltó también un fragmento En el capital interior A ver ¿Dónde vas tú? Genial Joder Espera un segundo La riño Y sí Se calma Pero en cuanto me le cuido Me la lía, ¿eh? Eso Escúmate A ver Vamos a equipar el Vamos Por aquí estaba el El cañón de agua No El torrente de agua Eso A ver Vale Así nos movemos Vale Esto Es un desplazamiento Un poco No sé Vale Es un desplazamiento Un poco curioso A ver Por lo visto Os voy a explicar Cómo funciona el control Tienes que hacer El movimiento invertido Es decir Para bajar Tienes que apuntar Con el analógico izquierdo Para arriba Y disparar el agua Que hace que Cojas una especie De impulso No sé Algo bastante curioso Vamos por aquí Es un control Claro La dirección Es la inversa A ver A lo mejor No me deja abrir No, no me deja abrir El cofre De esta manera A ver Ay por Dios No me lo puedo creer Otra vez Mira Perdona chavales Voy a pausar un momento Y ahora En cuanto se calme La perrilla Continuamos Vale Vamos a ver Si ya Podemos Tranquilamente A ver Bueno Hemos dicho Que el cofre Parece que no nos deja Cogerlo Vamos a ver Los impulsos Eso es Es un desplazamiento Un poco extraño Tengo entendido Que hay otra reliquia Que ya Si nos permite Nadar como Dios manda Pero bueno Esto De momento Parece que podemos Abrir mapa con ello A ver Por lo menos Para movernos Así un poco Eso es Ya digo El Controle Que tienes que girar O sea Tienes que moverte De forma inversa No se si me explico bien A ver A ver Joder Lo que quita eso A ver A ver A ver Vamos así Rodando un poco Yo imagino El cofre No nos deja abrir El agua Lógicamente Imagino que Con ese otro fragmento Reliquia Objeto Podremos explorar Ya tranquilamente Toda la zona marina Si esto es Como Hacerlo de forma temporal Joder Yo es que Todos los juegos Que me cambian El El orden De los controles Es decir Que tu te vas Para arriba Y te desplazas Para abajo Y cosas así La verdad Es que se me da Muy mal A ver Cuidado Eso es A ver Si un cofre Rojo Pero no lo voy a poder abrir A lo mejor Hay que bajar el agua Como hacíamos en Sinfonía de Night Seguramente Habrá que buscar Algún tipo De Mecanismo Que nos permita Bajar el agua Baja por aquí Ya luego Más a fondo Lo veremos Venga Mira Una zona nueva Yo lo que quiero ahora Es abrir mapa Abrir mapa Sobre todo Desierto oculto Bueno Oculto Si La verdad Es que estaba oculto Jejeje A ver A ver A hacer puñetas Ahí Eh Anda Lentitud Fijaos Parece que voy a Cámara lenta Por aquí Por aquí Eso es A ver que hay aquí Ah bueno Vamos a cambiar Vamos a cambiar el fragmento Que aquí no necesitamos Para nada ya El torrete de agua ¿Quién se me ha seguido? A ver A ver Mucho ojo aquí ¿Qué es eso? A ver Ah es un dragón de hueso Venga que chulo Oye Oye pues aguanta un huevo Condenado Sí que aguanta así Cristal Lo que no sé Es si me podré Hundir en el En la arena A ver No Hasta ese punto ¿No? Vale Bueno Continuamos por aquí A ver Vamos a ver No me lo puedo creer No muerdas Espera ¡Dala! Puf Hoy va a ser el capítulo complicado chicos Está la perrita La rebelde Y es que estoy solo No está mi novia Para echarme una mano con ella Bueno Estos tienen ya mucha vida Por lo que ve Bueno Vamos a echarnos cositas Ya que tenemos No El inventario Vamos a comer algo ¿Vale? ¿Os parece? A ver Algo que no haya consumido Que me suban las estadísticas Galletas de canela Me sube uno a la suerte Pues venga Esto mismo Omelete enrollado Mira Novedad Batido de fruta Vale El huevo frito También Y esto también Venga Así suficiente Y ahora Nos vamos a echar Un meterero A ver Que hay un También hay aquí Un puñetero Sapo venenoso A ver Lanza roja Arroja uno Lanza a los amigos A ver Que pone aquí Vale Ese se ha ido Hace puñetas Aquí tenemos La habitación A ver Yo no sé Si me hundo la arena Si me matarán No quiero tampoco Comprobarlo A lo mejor la arena Tiene que echarla abajo Vale Genial Aquí los enemigos Se notan que van poniendo llamas Cristal Eso está roto Pero No deja golpear A ver Cuidado Joder Uff Nos hemos matado por los pelos Macho Está una cosa complicada Aquí Vamos a echarnos A ver Que nos llene bien La pizza Eso es Mira Condenado Rebota Y me acaba dando A ver Joder Cuidado Bien Toma Le he dado un barrido Eso es Vete a hacer puñetas Vale Vamos a abrir Unito hidrato Y cavar A ver Vamos a ver Joder Increíble Me persigue con el chorro de fuego Esto no se rompe No A ver Eso es Hacer puñetas A mi que me Den el estado de lentitud No me importa El veneno me toca más las narices Vale Espera un momentito Inventario Solo tengo que estar por aquí A ver A ver A ver como vamos Uff Todo lo que hemos abierto Aquí en el mapa Vamos por aquí Vamos por aquí A ver Voy a subir un poco el ataque Ya me está costando estos enemigos Tiene nada A ver que dice esto Herida triple estilete Joyosa Vale pero es que eso No lo puedo hacer Por ahora tenemos esto Vamos a traernos poco a poco Los enemigos Joder Es que evitar esos rayos Cuidao 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 que se nos complica Eso es Tish Dive Arroja rayos sagrados Vamos a probarlo A ver Vamos a probarlo Eso Aumentos Tish Dive Creo que ponía Tish Dive Eso Lo que pasa es que no sé cuánto Toma Pinta bien Es algo parecido A lo de la fecha Que tenemos A ver si por aquí hubiera Mira una sala guardada Que nos viene de perlas Si Guardar progreso Ahí mismo Para reparar un poquito 61,10 del mapa Todavía nos falta Lo cual para mi es genial Vale A ver 50 por aquí A ver que tenemos Un ascensor Subamos pues Subamos pues A ver Que por aquí Busco secretitos Objetos guapos A ver Un cofrecito Con cositas buenas Mitidrato Caoba Cristal Vale Nada más No De aquí no puedo llegar A ningún sitio Por aquí Venga Sigamos subiendo A ver Un sello Un sello Que no puedo atravesar De ninguna manera ¿No? Vale Subamos Vaya vaya Enfrentamiento contra el jefe Hasta dentro Vaya vaya El tal alfar Este Yo sabía Desde el primer momento Que no 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 me olió bien Este mendas No me olió bien Ah Viniste a verme Miriam ¿Qué haces aquí? Preguntarte lo mismo Te ordené que abandonaras este lugar No puedo Le di mi palabra a Gebel Y pienso cumplirla Muy bien Este sello no era para ti Pero estamos Estamos lejos del castillo Y si puede contener De ese lugar Adiós Miriam Genial Vale Empezamos bien Tirándome veneno A ver Inventario Venga Fuera veneno Vale Ahora a ver Aquí hay que tocarse cositas Mira Fragmento Vamos a empezar Invocando al caballero Vale Eh Perigen espadas Flecha perseguidora Correcto Esto Aumenta los atributos Vale Y el Tish rifle Este Lo voy a dejar de momento Por la furia Eso es A ver colega Vaya genial Mucha maldición Vaya Como se mueve rápido Genial A ver Fuera Y agua vendita Fuera maldición Vale Eh Espera un momento Tiene 3000 de vida No Aquí hay que cambiar cositas Los anteojos Ahora mismo A lo mejor el collar Me interesa más De fe 71 20-50 A ver A ver A ver Ataque 65 Y le interesa Este A ver A ver Te quiero enchufar con el dragón Impacto del dragón Impacto del dragón Eh Que tal Que tal Medio bugueado Sinvergüenza Vale Esto es jugar un poquito Con el dragón Y el ratón Eh Por lo que veo A ver Toma Ay Cuidado con el hielo Eh Espérate Tengo un anillo de hielo Que me puede venir bien En equipo Aunque me baje un poquito Tengo un anillo de hielo Seguro Eh No No tengo ningún anillo de hielo Entonces es aquí en cabeza Algo de hielo tenía Eh Curaría que tenía el anillo Eh No No Pues Yo juraría que sí Bueno Pues sin anillo de hielo Daría que sí Eh Me suena A ver Estoy aquí Sin vergüenza Vale 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 Cuando me eche veneno Simplemente Me eche Por aquí Tengo Vale, genial Tampoco es que el familiar ayude mucho Todo se ha dicho A ver, cuida Ha lanzado para la otra Genial, lentitud Lentitud y maldición, las dos cosas Vamos a echarnos cositas, haremos cositas Vamos a comer un boquetito de arroz por aquí Pescaíto frito Un par de pasteles Ah bueno, espérate que estoy con esta maldición Me lo tengo que quitar Vale, y ahora vamos a echarnos algo más de comida A ver, que tenemos por aquí Esto Genial, me ha dado tío Estás muy pesado, eh Jugando aquí al gato y al ratón Vale, me he quedado sin Ether, Ether Eso es, elevado A ver si puedo enchufar un dragonazo A ver, me va a lanzar Eso es Espérate, te voy a esperar aquí A ver, tira ¿Qué es lo que tira? Vale, estoy puñera Si eres un pitamona Si, lo que estás es jugueteando Haciendo el tonto Tienes mucho más poder Lo que querías Debo recuperar el libro Nunca lo lograrás Tengo que hacerlo Espere demasiado para esto Nuestra última oportunidad Vale Eh Ya está Se ha ido Este tío Hacía una magia Que era como unos sellos ¿No? A lo mejor Espérate, a lo mejor Se ha quitado el sello De esta parte de aquí Efectivamente Se ha quitado el sello A ver Aquí hay algo bueno Chavales A ver, ¿qué es esto? Buceo profundo Esto es Hace que te hundas en el agua Y te permite explorar Bajo la superficie Esto es lo que yo Estaba buscando, chicos Perfecto Joder Perfecto Sí, señor Vámonos A ver Eh, bueno Vamos a continuar Oye No he tocado casi Ninguno de los otros familiares ¿Los saco por Por sacarlos? Invoca de Antalion Aguer Nivel Este tiene nivel 6 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 25 Nivel 24 Venga Cabeza mayalero este Por sacarlo un rato, eh Vamos a ver En equipo La cinta Esto no tengo algo Que me mejore Más Pues esta vez Sube 2 el ataque Pero baja A costa de perder Perder suerte Perder defensa No Vaya musiquilla La de este nivel, eh Y no decir nada, chavales Estáis calladitos, eh Vaya musiquilla Bueno Vamos a hacer un guardadito Disculpad un segundo, chicos Bueno Bueno Perdonad, chicos Pero es que están a la hoy Uff Está hoy desatada Se ha echado antes un sistencillo Si es que si no fuera porque Eras tan bonita Condena Se ha echado un sistencillo del copón Y claro, ahora tiene unas ganas de jugar Tiene su cachorrito Tiene tres meses Y no veas A ver que la para A ver Si te estoy esperando Si te estoy esperando A que hagas el quiebro Eso es Mira Me lo ha matado La cabeza de medusa Bueno, yo es que lo llamo Cabeza de medusa Ya sabéis En la nueva saga de Castlevania Bueno Vamos por aquí A ver Vamos A ver Hoy te estás portando de mal ¿Qué te pasa? Tiene ganas de juerga ¿Eh? Tiene ganas de juerga Venga Esto Grabar así Va a ser un poco complicado Mira, si es que se me está subiendo Esperad Esperad chicos Voy a cortar Si no os importa Voy a parar Le voy a hacer un corte al vídeo Para poder calmarla un poco Porque es que esta Esta perrita está desatada Bueno, vamos a ver Parece que ya está un poco más calmada Venga, continuemos ¿Eh? Tenemos que ir a la zona subterránea Aquí no hacemos nada ya Venga, venga Que ataque Que ataque el mayalero Atrás 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 Lagarto Atrás Vale, a ver ¿Puedo ir por aquí? Esto no lo voy a No lo voy a acabar Es que no sé Es que no sé qué pasará Si me hundo aquí A ver Ah, pues no pasará Vale Son muy pesados estos ¿Eh? Y quitan bastante ¿Eh? Quitan bastante Eso es Eso es A ver Salido Ya no vuelve A ver A ver A ver Mitri hidrat Muy bien Vamos a ver Mira, otro cofre por allí Un montón de cristal Tengo un montón de cristales de esos Tengo que ir a la forja Por cierto Seguro que hay objetos guapos A ver Baja para abajo Vale, por ahí no puedo hacer nada Aquí A ver Toma 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 Oh, oh Qué trallazo Ah, es que había un cofre ahí Oculto Vale, vale Bueno Aquí tengo que volver más adelante Porque tengo que explorar el proceso que me he dejado Bueno Lo hacemos en un momento Bueno, si tengo que tirar para acá De todas formas Muy buena, sí señor A la hacer puñetas A ver Atrás Subimos Estos enemigos dan mucha experiencia Eso está muy bien Está en la zona de la lanza Loco Por aquí Bien 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 Pues Vamos a Teleportarnos A ver Toda la zona acuática la tengo que revisar ¿Vale? Eso lo tengo claro Eso lo tengo claro Vamos primero Ahí A el Bambi Porque tenemos que comprar muchas cosas Muy bien Vamos a ver Qué tenemos por aquí Hay que hacer forja Hay que comprar Comida No sé si tendré He completado alguna misión La voy a recolectar también Mira, sí Tengo ahí Crema espesa Muy bien Cinturón celeré Muy bien A ver qué más Vale Esas están todavía pendientes Estas están completadas Por de momento Nada más De momento Nada más Vamos a hablar con este hombre Eso es Vale, tranquilo Va, todo bien Vamos a fabricar cositas Necesito Necesito Poción Agua hendita Una sola Lo otro que necesitaba A ver Bueno, puedo comprar Yo creo que lo aguantito Lo puedo comprar La mujer esta Que nos pide objetos Para honrar a no sé quién Me pidió Una maza Que creo que la he vendido Por ahí Armadura de cristal Defensa 72 Lo que pasa es que me baja Tres puntos la inteligencia Y cinco la mente Tío Defensa 71 Igual Esto es que me bajan un montón Mira, veis Yo sabía que tenía anillos Pero no los había hecho Los había visto Vamos a hacer uno de fuego Sí Uno de hielo Y uno de pleno Uno de cada tipo A ver Eso es Vale Acepto al servidor Con la ráfaga de rayos implacables No Poción elevada Necesito cuatro pociones Y para hacer porciones Normales Necesito para hacer porciones Normales A ver Eso es Porciones normales Poco a poco Vale A ver, a ver ¿Qué más? A ver, espadas Espadas, espadas Aunque estoy muy contento Con el Estoy muy contento Con el Este Con el paraguas A ver si hay algo interesante A ver Fragards Ataque 28 Ataque 94 Uh, espada mágica Seguinta por ver La sangre de los vivos Ese está muy bien Pero necesito Necesito Hofut Espada de dragón Y materia oscura Hoja del oráculo Ataque 30 No es mejor Que la que yo tengo A ver Vamos a preparar comidas Vamos a ver Bocadillo de arroz Voy a buscar sobre todo Comidas de Eso es Bonificación de primera vez Vale A ver Espera otra vez Que está otra vez La pernita por aquí ¿Qué te pasa hoy? ¿Eh? Nada ¿Qué te pasa hoy? Pues que Tiene ganas de jugar Se me está subiendo Por las piernas Claro, vosotros no lo veis Pero A ver Espera un segundito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy a ti? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué me quieres? ¿Morder los cascos también? ¿Eh? ¿Estás hoy Desatada, hija? Estás desatada, ¿eh? ¿Quieres jugar? Porque no veas Que ese distón se ha echado antes ¿A que sí? Y ahora Se está saltándome por aquí Es que tenéis que verlo Un espectáculo, ¿eh? Vale Mira, se mete donde los cables Ha cogido el gusto De morder el cable De la capturadora Mira El cable de la capturadora No se muerde ¿Has oído? Que si no dejamos A nuestros amigos sin vídeos Porque no podemos capturar ¿Has oído? ¿Vale? Si es que luego Es de buena Porque es buenísima Súper juguetona Lo que pasa Es que los muerde todo Claro, es un cachorrillo Que no sabe ¿Eh? Venga Vete para allá A ver Pastel de queso Otra vez No para ¿Voy a tener que hacer Otro corte al vídeo Para calmarte un poco? A ver Pastel de queso Eso Estoy sobre todo Centrándome en preparar Alimentos Que sean la primera vez Eh Mira Limonada Esta no me suena Eso Bueno Lo que faltaba ya Amigos Ha visto la luz Del mando de Play 4 Y está como loca Detrás de la luz Vamos Vete para allá Oye Saltando Se tira por el mando La condena Estás hoy Desatadísima Hija A ver ¿Qué más tengo por aquí? A ver Pastel de fresa ¿Es la primera vez? Venga Prepara De todas formas Vamos a dejar el vídeo aquí Chicos Porque hoy Con esta así como está No voy a poder grabar Nada más Vale Vale Perfecto Voy a ir a comprar Unas cosillas Y despedimos el capítulo ¿Me das un minuto? Nada Un minuto Te pido Hija Un minuto A ver ¿Qué tiene esta mujer por aquí? Aunque aprendí a saltar Mientras esto Mientras estoy en el aire Aún hay lugares En el castillo A los que no puedo llegar Hasta Zangesu Debe tener problemas con eso ¿Por qué? Escuché que Zangesu Había desarrollado La habilidad de volar Eso es lo que yo necesito Solo te pedí un minuto Dame un minuto Por favor ¿Qué? Mira Envió una flecha Con un mensaje En las cuevas abrasadoras Busca el demonio extraño Espérate Me la voy a subir aquí A ver si así Calmadita Se queda Demonio extraño Eso es todo Dice que vio que el demonio Caía hacia arriba No sé si entiendo bien Pero parece que Mi mejor apuesta Es encontrar ese demonio Lo mismo digo ¿Necesitas algo más? Pues sí Necesito cositas A ver ¿Qué compramos Nala? Vamos a ver Porciones elevadas Uy Como está esta mujer De verdad Hoy Como está Desatada Está desatada Voy a comprar Porciones normales Porque las elevadas Las puedo Forjar yo Transformándonos Y dale otra vez Y dale otra vez al cable Que no se muerde el cable La capturadora Nada Si es que no Hoy no puedo Chicos No puedo Voy a tener que cortar el vídeo ya Porque es que Está esta parrita Vete para allá Bueno Vamos a dejarlo aquí Amigos Voy a despedir ya el capítulo Pero nada Pero es que Está hoy Desatada Desatada está Pues nada más amigos Lo despido ya Porque voy a Aguardar ya Porque es que No para No para Subiéndose por encima Para allá Por mi parte nada más amigos Un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo El próximo día Que ya pueda grabar Que esté aquí mi novia Se pueda quedar con la perrilla Mientras yo grabo Y nada más Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos